hola amigos de audio sin hd mi nombre es milton paredes bueno quería primero antes mostrarme cómo soy porque yo subía antes demos con audio de las fotos de los aparatos que estábamos probando pero ahora sí los que me conozcan saben quién soy los que no me conozcan soy milton paredes soy de quinto ecuador soy músico compositor a la lista y cansarte y he creado este canal con demostraciones sintetizadores y aquí les voy a dar un pequeño regalito a mis suscriptores más que nada porque somos estamos creciendo la comunidad está creciendo y para que crezca aún más yo quiero que te suscribas que le desvane a mis vídeos y que activen la campanita para que te notifiquen cuando hay un vídeo nuevo les tengo una sorpresa vamos a hacer un primer unboxing el primero un boxing que voy a hacer de este niño este es el casio 7 x 5 mil 7 x 5 mil una sorpresa grande que nos ha dado gasio a un teclado realmente con características profesionales a precios económicos y empezamos el unboxing a ver ayúdame por favor vamos a empezar el unboxing a cortar vamos a empezar a sacar los pequeños y después los grandes que tenemos aquí este es el adaptador de corriente 24 voltios aquí tenemos a ver si se enfoca bien a ver esto es el cable de esto de aquí otro cable más que no sabemos lo que es el transformador todo esto es el conecto todo esto es la conexión eléctrica bueno tenemos la plaquita exacto tenemos la placa y a ver que salga que salga que salga que salga aquí lo tiene este es el casio zx 5000 ha sido más chiquito de lo que yo pensaba bastante portátil este a diferencia del 3000 tiene un conector de 24 voltios los otros que son de la serie es más pequeño todavía no y ahora lo vamos a encender para ver cómo está está nuevecito lo acabo de desemparcar yo agradezco a mi papá que está ayudando a ver para él está ayudando en los boxings el primer boxings que tengo para mi gente que me ha seguido que ha seguido ahora sí vamos a probar está lindo está lindo para hacerle su cerebro está lindo y ahora sí por eso vamos a probar la pregunta hace esto conectamos el botón de la presencia ok ¿cuánto tardes encender? ok ¿cuánto tardes encender? encendió chicos este es el CTX 5000 tiene tecnología ARX Sound Sound es ARX Acoustic Intelligent Expression con varios sonidos a la vez esto lo iremos probando está funcionando de maravilla vamos a probar su durante un momentito como ya ya no me acuerdo como ya voy a activar esto pero vamos a probar otra forma a ver mmm no 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 ah ya ya te encontré ahí estás bueno esta es una pequeña muestra y hicimos el unboxing esperen pronto más audios de este aparato gracias por ver este video y felices navidades navidades